la exposición de Inter, ¿no? Sobre Varese Gracias Primero, buenas tardes a todos y bueno, gracias a la maestra Sonia por darme la oportunidad de exponer este tema lo empecé a trabajar desde hace como año y medio, lo dejé y ahorita, bueno, lo estoy retomando Voy a empezar compartiéndoles Van a ver mi guión ahí de esto Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen a este tipo que está aquí Si sí lo conocen, digan Bueno, es Frank Zappa ¿Por qué lo pongo? Bueno, Frank Zappa es un fue un músico de rock californiano pues sí, del rock de California el rock en California era casi, del rock de California contracultural él viene de esta ala del rock hacía mucha psicodelia hacía rhythm and blues por supuesto como todos los rockeros en ese entonces pero también fue muy bien fue influenciado por bares hay una anécdota de cómo bueno, cómo conoció Frank Zappa a Edgar Bares resulta que fue con el dinero de su mesada fue a una discoteca y y encontró un anuncio de esta discoteca que hablaba muy mal del disco de las obras completas de Edgar Bares y Frank Zappa o sea la descripción era algo así como son puras percusiones a lo tonto y no sé qué más y Frank Zappa dijo bueno yo quiero conseguir ese disco a toda costa y ya ahorró dinero se lo compró le fascinó ahorró más dinero le hizo bueno al enterarse que Bares estaba en Nueva York le hizo una llamada no estaba Bares le escribió una carta y Bares le contestó por fin con un texto muy cortito que decía ojalá que nos que nos encontremos algún día pero pues yo me voy a ir a París y nunca se vieron bueno esa es una anécdota lo cuento porque porque Edgar Bares ha ha sido una influencia no solo en la música de concierto en la música académica sino también en el ámbito de la música pop un ejemplo de ello pues es Frank Zappa voy a compartirles ahora sí un audio hay como quito esto ala esto es un fragmento de una de las piezas más conocidas de Edgar Bares que es ionización es la segunda obra para percusiones solas que se escribe en la historia de la música de concierto y bueno hay todo un debate porque la primera son las rítmicas 5 y 6 de Amadeo Roldán compositor cubano y esta es la segunda pero fue Amadeo Roldán influenció bueno muchos compositores latinoamericanos influenciaron a Bares en cuanto a la instrumentación Bares era un un buscador de bueno ahorita les platico más sobre eso entonces díganme si si se escucha porfa gracias un buscador ¡Suscríbete al canal! Esta obra para percusiones. También hay un buen debate ahí porque si escuchan ahí unas sirenas. Bueno, no son percusiones estrictamente, pero bueno, son idiófonos. Las percusiones todas son idiófonos, entonces hay un buen debate. También usa el piano, pero el piano, bueno, solo lo agarran a golpes con puros clústeres. Ahí yo creo que no hay debate sobre si se usa como percusión o no. Esta versión es una versión dirigida por Frank Zappa. Y va a ponerles una versión que hicimos en la Facultad de Música, pero bueno, hay una diferencia en cuanto a la grabación. En esta versión de Zappa se escucha muy, muy claro todo. Bueno, pues es una, supongo que puede llevar a cabo por quienes grababan o producían discos de rock. Entonces se escucha muy fuerte, muy agresivo y muy clarito. Yo creo que sin dudas Várez no hubiera tenido ningún problema en que se reprodujera de este modo su música. Bueno, ahora sí, en términos de lleno. Edgar Várez nace en París en 1883, el ya del siglo antepasado. Muere en 1965 en Nueva York. Ya hace más de 50 años, ya está acá, ¿no? Bueno, era el más avanzado de su clase. Ya saben, todos estos niños siempre eran los más avanzados. Era un artista, bueno, se divertía mucho haciendo contrapunto y fuga. Me gustaba mucho la música medieval, en concreto de Leonán y Perotán. Fue amigo de Richard Strauss, de Ducy, de Ferruccio Busoni, de Antonín, del poeta y literato Artaud, de Jean Cocteau, del artista Marcel Duchamp, del músico estadounidense Henry Cahue. Y bueno, cuando viaja a Estados Unidos y conoce a todas las personalidades de la música latinoamericana, a Carlos Chávez, a Héctor Villalobos, también de la literatura, Alejo Cárpenter, hasta Diego Rivera, Revueltas. Es un sinfín de nombres con los que se relacionó este hombre. Por ejemplo, en su obra Hiperprisma, no, perdón, en Ofrandes, en Ofrandes, que es de 1922, me parece, usa, para los cantos, usa un poema del poeta chileno Vicente Huidobro, y también del poeta mexicano José Juan Tablada. Después, en 1923, estrena Hiperprisma, que la dedica a la esposa de José Juan Tablada, porque cuando estrenaron Ofrandes, estaba José Juan Tablada y su esposa en el concierto, y se conocieron y le cayeron muy bien, etcétera. Ahora, voy a platicarles un poquito ya de su forma de componer, y sobre su pensamiento estético musical. Voy a leerles una cita de él mismo. Cuando instrumentos nuevos me permitan escribir la música tal como yo la consigo, se podrá percibir claramente el movimiento de las masas de sonido, de los planos en movimiento. Cuando estas masas de sonido choquen entre ellas, parecerá que ocurren los fenómenos de penetración o repulsión. Algunas transmutaciones que suceden en ciertos planos parecerán proyectarse a otros, a otros planos, que se mueven a velocidad diferente y en otros ángulos. En las masas de movimiento uno podrá observar sus transmutaciones cuando pasen a diferentes capas, cuando penetren ciertas opacidades o se dilaten en ciertas refacciones. Entonces, vemos aquí que ya hay un pensamiento del sonido como masa, como materia moviéndose en el espacio, en el espacio-tiempo. Hay una acotación que quiero hacer sobre, bueno, esto es un tema inmenso, esto de que se ha, bueno, se ha trabajado en la clase sobre la forma, y él tiene una concepción muy particular. También, bueno, les voy a leer otro fragmento. Cada una de mis obras descubre su propia forma. Jamás me tentó ajustar mis ideas a las dimensiones del recipiente. Para poder llenar una caja de forma definida, necesitamos algo de forma o dimensiones idénticas a la caja, o que tenga la elasticidad y formas necesarias para adaptarse a ella. Pero se intenta introducir allí una cosa de forma distinta y de consistencia más sólida. Aunque sus volúmenes y dimensiones sean equivalentes, va a romper la caja. Entonces, por ejemplo, tienes la forma sonata, y si ya te ajustas ahí todo tu material sonoro, hay algo ahí que no le gustaba, en esa forma de hacer música. Según él, esa forma va a romper en algún momento. Es una consecuencia necesaria. Sigo. Al concebir a la forma musical como el resultado de un proceso, sentí una estrecha analogía con el fenómeno de cristalización. Cuando la gente me pregunta sobre mi forma de componer, me parecía lo más simple responderles cristalización. De ahí que, bueno, los títulos de sus obras, pues, sean Hiperprisma, Octandre y todo esto. Siempre aludiendo a formas de organización de la materia. Eso es uno de los ejes fundamentales de su estética. Y también, bueno, esto es sobre la forma. La otra es el ritmo. El ritmo en Varese es fundamental. Pero hay que tener cuidado, porque cuando pensamos en ritmo, pensamos en métrica. Y pues ya, en contar cosas y el compás y toda esta cosa muy técnica. Sí hay en las obras de Varese, obviamente, un rigor métrico. Pero, ¿por qué este rigor métrico es una herramienta, literal? No es un fin en sí mismo. Leo un fragmento sobre el ritmo de Varese. El ritmo en música da a la obra no solamente la vida, sino la cohesión. Es el elemento de la estabilidad. Tiene mucho que ver con la cadencia. La que es la sucesión regular de tiempos y de acentos. Por ejemplo, en mis obras, el ritmo proviene de efectos simultáneos y recíprocos de elementos independientes. Que intervienen en lapsos de tiempo previstos, pero irregulares. Esto corresponde sobre todo a la concepción de ritmo en física y en filosofía. Es decir, una sucesión de estados alternativos, opuestos o correlativos. Yo creo que en ese fragmento hay ya un resumen, una síntesis de su música. Y bueno, con lo que estamos viendo con Deleuze, pues cuadra demasiado. No, no, perdón, no terminé de leerlo de lo liso y destirado, pero pues ahí voy, ahí voy. Sigo, también en Varese influenció mucho un filósofo y matemático, para variar, polaco, que es Hein Bronski. Y él, en una de sus obras, concibe a los sonidos como inteligencia. Literal, cito a este filósofo. Para él, la música es la corporealización de la inteligencia que hay en los sonidos. Hay aquí, bueno, en este filósofo resuena totalmente la tradición pitagórica. Y Varese es, pues sigue esta idea. Ahora cito a Varese. Bueno, desde que este filósofo influenció en él, dice él mismo que concibió la música como espacial, como cuerpos de sonidos inteligentes que se mueven libremente en el espacio. Y concibió la idea de la música como la idea de liberar a la música del sistema temperado, de las limitaciones de los instrumentos musicales y de años de malos hábitos. Bueno, Varese, ya... Ah, no, esto todavía no se los digo. Conoció a Perrucho Busoni, fue su amigo. Canció en él mucho. Y bueno, ya les... Ah, no, sí, se los dije. Bueno, toda esta lista de personas con las que se codeaba. Pero también estamos hablando de los años... A principios del siglo XX. Los años XX, los años XX, los años XX, ahí está su producción. 40, y todavía llegó a escribir hasta los años 50, ya en su etapa de vejez. Influenció a Oliver Messiaen, a Yannis Senakis, a John Cage, por supuesto, y a Pierre Schaffer. Con Pierre Schaffer colaboró también. Pierre Schaffer le ayudaba. En algunos momentos le ayudó con la grabación de sonidos. En la radio de París. Todos estos compositores pasaron por esa institución. Ah, bueno. Ah, se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ah, hay un preventito en Wikipedia que me llamó la atención. No lo he encontrado un apartado así, en enciclopedias de música y todo esto, que diga predicciones. Está curioso. Dice legado y predicciones de Edgar Várez. Lo leo. En varias ocasiones, Várez especuló sobre cómo la tecnología iba a cambiar la música en el futuro. En 1936, predijo que habría máquinas capaces de reproducir o interpretar la música según el compositor introducía la partitura. De esta manera, estas máquinas podrían tocar todas las frecuencias posibles, por lo que estas partituras del futuro tendrían que ser sismográficas para poder explotar todo ese potencial frecuencial. En 1939, añadió a esa teoría que estas máquinas del futuro serían capaces de generar la música exactamente como la concibió el autor, como al abrir un libro. Várez no comprobaría estas predicciones hasta sus experimentos con cinta en los años 50 y 60. Várez desarrolló también la música concreta y bla, bla, bla. Entonces, está curioso esto. Si se dan cuenta, es un visionario totalmente. O sea, siempre estaba... Nunca estaba conforme con nada. Una de sus obsesiones fue los instrumentos nuevos, los timbres nuevos, los objetos nuevos. Por ejemplo, con los futuristas ya planteaban esto, de hacer instrumentos nuevos, hacer objetos nuevos. Pero solo como una... Pues sí, como un deseo así. Pero Várez nos lleva esta idea al plano de la seriedad. O sea, él dice, si queremos cosas así, pues no nada más hay que agarrar lo que haya, ponerme a experimentar, ¿no? Hay que hacerlo seriamente y consultar a los científicos, a los ingenieros, etcétera. Otra cosa que evidencia esta personalidad obsesiva por lo nuevo, por ir más allá, es que destruyó la mitad de sus obras. Si se dan cuenta, aquí, toda su obra de su primera etapa, su obra temprana, está, como dice ahí, perdida. Porque destruyó prácticamente todo. Hay una obra por ahí que sí sobrevivió, es esta, de 1906, pero no expresa, porque después iba a ser en ofrandes, hiperprisma, integrales, etcétera. Es hasta su llegada a Estados Unidos que ya, dice, esto ya no lo voy a destruir, y crea Américas. Se sigue con ofrandes, hiperprisma, octandre, integrales, arcana, ionización, etcétera. Y ya, ahí dice, ahí, eso sí manifiesta mi pensamiento. Y ni eso, ¿eh? Aún así estaba inconforme, porque él quería todavía cosas más nuevas, innovar más, construir instrumentos. Bueno, en 1931, escribí yo iniciación. Ya mencioné que con influencia de los instrumentos afrocaribeños que conoció en Brasil y en Cuba. Ah, eh... Voy a hablarles un poco de la obra de Oema Electrónico. Esta obra... la... la concibió con un arquitecto, con Lee Corboisier, y... fue para una feria mundial de la empresa Philips, y juntó con Yannis Senakis en 1958. Construyeron... bueno, Senakis se encargó, sobre todo, de la arquitectura de este espacio. Y... y bueno, el arquitecto que les mencioné, y Párez se encargó de la cosa acústica y sonora. Y yo, por supuesto, de la composición de... de la obra musical. Que fue toda... bueno, se cuenta que fue toda una... experiencia. La gente entraba a este lugar, y fue una... pues sí, un... un acontecimiento sonoro, visual. y... pues... casi, casi, pues una revolución... eh... visual, y... y acústica también. La gente entraba, y entraba otra vez, entraba otra y otra. Les quiero dejar el link, pero... no sé cómo. Bueno. Ahora sí. Aquí ya... bueno, ya les estoy dejando el link. Este link que les dejo... es de... lo... pues sí, lo que quedó, no es la experiencia, obviamente, de esta obra, pero es lo visual. se trata de... una secuencia de imágenes... sin... sin continuidad, aparentemente. Y la música también es así. Son muchos sonidos... que tú... tú lo escuchas, y parece que... fue hecho... treinta años después, de todos esos... sonidos. Y parece que es como una historia... evolutiva. hay imágenes de civilizaciones antiguas, de monos, y al final termina con... con cosas de... con edificios de la arquitectura moderna, etc. Bueno, vean... vean eso. Y bueno, para terminar... eh... voy a leer... una cita que el propio Várez... deja... en una de sus obras, en Arcana. Várez pone... esta cita de Paracelso. ¿Quién fue Paracelso? fue un... pues una persona indefinible... porque... bueno, en la edad media... quien era... quien se denominaba como el quimista... pues eran... eran filósofos... era... no sólo... buscaban la... la vida eterna... a partir de los elementos de la naturaleza... o convertir el... los metales en oro y todo esto... sino que un alquimista era filósofo... era psicólogo... era médico... era astrónomo... era astrólogo... era todo, ¿no? Entonces... Paracelso... fue un personaje así... del... del siglo XVI... bueno, ya... la cita ahora sí... existe una estrella... más alta que todas las demás... esta es la estrella apocalíptica... la segunda estrella... es la del ascendente... la tercera estrella... es la de los elementos... de estos elementos... hay cuatro... de modo que... se establecen así... seis estrellas... además de estos... hay otra estrella... la imaginación... que engendra una nueva estrella... y un nuevo cielo... cielo... entonces... lo que... se puede ver... de esta cita... que usa Vares... en Arcana... es... resume... su... pensamiento creativo... totalmente... Vares se concebía... se concebía a sí mismo... como un alquimista... de los sonidos... totalmente... para él... hacer música... era darles vida... como vimos... eh... anteriormente... a los sonidos... eh... dándoles... haciendo manifestar... la inteligencia... que hay... en ellos... les comparto... eh... ahora sí... ya para terminar... un fragmento... de desiertos... de desiertos... de desiertos... que tiene... de desiertos... de desiertos... de desiertos... de desiertos... un fragmento... de desiertos... Gracias. Bueno, ya sí. Pues, búsquenlo por su cuenta, si les parece pertinente. No sé qué pasó ahí. Y bueno, es todo. Ahí es donde se me reacciona. Disculpas, disculpas. No, está muy bien. Está muy bien. Si quieres, al rato ponlo ahí en el grupo. Yo también compartí un poema electrónico. Sí, gracias. Para que lo puedan revisar con calma. Muchas gracias, Inter. Muchas gracias por exponer a Várez. Me gustaría preguntarles si conocían a Várez. ¿Quién ya lo conocía? Bueno, ¿quién no lo conocía? A ver sus manitas. Además, una manita no lo conocía. Todos los demás sí lo conocían. Así que les voy a empezar a preguntar, ¿no? Muy bien. Bueno, como todos son expertos en Várez, ¿no? ¿Qué podemos decir de Várez? La verdad es que yo no conocía a Várez. Escuché algunos ejemplos por ahí en YouTube. Sobre todo por la lectura que subió. No sé si la subió usted o... No. Sí, la leí y me gustó muchísimo. Y la verdad es que me encanta su idea de la inteligencia de los sonidos. Y esa idea también de que hay que liberar a la música del sistema moderado. Y en consecuencia eso, también sobre esa necesidad de instrumentos nuevos. Y de hecho, también menciona que trabajó con Sheffer. Entonces, en la búsqueda de timbres nuevos, ¿no? Sonidos que nunca antes se habían escuchado. Y que eso también venía con la ayuda de ingenieros, ¿no? Y me encanta esa idea de que el medio electrónico es un factor adictivo y no destructivo. Eso también es algo que me fascinó, ¿no? Esa idea. Porque así puede ser mucho más variado e infinitamente enriquecedor. Y algo curioso es que dice que realmente no tuvo tanto contacto con músicos. O sea, que si acaso en su juventud, ¿no? Como vimos, o sea, con Strauss, S.D.V.C., Mahler. Pero que en cambio se relacionó mucho más con pintores, poetas, arquitectos y científicos. Y que eso tal vez sea la razón por la cual ese punto de vista que ha tenido sobre la música ha sido tan distinto al de la mayor parte de los músicos. Y bueno, eso a mí me encanta. La verdad es que sí, me gustó muchísimo. Y creo que ya tengo a uno más en mi lista de favoritos. Gracias, Ely. ¿Arely? Yo también quería mencionar algo sobre el texto. Es que es un texto tan importante. O sea, yo creo que todos los estudiantes de música en el mundo deberíamos leerlo. Porque no solo nos da sus ideas, sino como su proceso como estudiante para llegar a escuchar los sonidos del universo. Y yo creo que, por ejemplo, no está mal que nos enseñen las reglas. Y él mismo lo dice, no está mal. O sea, el problema es que no busquemos más allá. O sea, que no continuemos una búsqueda. Y yo creo que si él no hubiera aprendido esas reglas, quizá no se hubiera dado cuenta que esas reglas eran lo que hacía que la música estuviera atrapada. Entonces, pues lo importante, bueno, lo que más me gustó del texto, pues es la idea de búsqueda, de romper eso y seguir adelante. Y sobre todo me, no sé, me quedo pensando mucho que el universo sigue en expansión. O sea, que los sonidos siguen y siguen y siguen. Y esa música del universo sigue y sigue y sigue. Y nosotros como que nunca nos ponemos a buscarla o nos quedamos como que con música culta, como él dice, música muerta. Y bueno, fin. Sí, gracias. ¿Puedes salir? ¿Losalba? Pues ya me... Aunado a la que dice Areli, es algo similar que iba a decir sobre... Yo no conocí a este autor. Los videos que envió y la lectura me parecieron muy enriquecedoras. Y creo que siempre nos quedamos a nivel académico. Desde la escuela siempre nos quedamos con los actores clásicos, románticos y demás. Pero nos falta irnos más allá y conocer toda esta gama de compositores que nos dan otra proposición para la música. Y en relación a la lectura, lo que me gustó, lo que me llamó mucho la atención es cómo empieza, donde dice que mi objetivo ha sido siempre liberar el sonido y abrir ampliamente a la música todo el universo de los sonidos. Y yo creo que eso sería una propuesta, ¿no? Para todos. Para todos. Para todos. Desde muchos, ¿no? O sea, justamente, pues, pocos que están... Después van a estar en Stockhouse, en Cash, en Shaffer, ¿no? O sea, como... Es interesante, creo, más bien verlo así en Xenakis, ¿no? Que, bueno, tiene que verlo después, ¿no? Pero justo ver cómo aquí hay como ya toda una... O sea, pues, hay como... Sería como un... O sea, como... O sea, como si pensamos a todos... O sea, como hemos hecho este orden del recorrido. Aquí sería una síntesis, pero el punto es que esa síntesis es anterior a esta separación, ¿no? O a esta diferencia que hay en los otros compositores que hemos visto, ¿no? Y yo digo, y también, obviamente, por la relación que hay con el personaje de Deleuze y Guattari, que creo que es uno de los músicos que más ha influenciado, bueno, además de Mezquian, ¿no? Obviamente, es Varese, ¿no? Y justamente toda la conceptualización y toda la concepción de la música, que justamente está abajo de toda la construcción también de Deleuze y Guattari y de la música, ¿no? Voy a leer una cosita que está acá, ¿no? En lo que les pasé. Además, lo que también le voy a decir es que... Bueno, así... Mente me puede desmentir, pero realmente hay poquísimas cosas escritas sobre... sobre... sobre Varese. O sea, si no fuera por un poco lo que puso Mariana... Yo creo que es el mismo caso de Satí, por ejemplo, ¿no? Así que, pues, que nadie lo pelaba hasta que Keish, de repente, se escribió sobre él y entonces ya... Ah, sí, es a ti, ¿no? Y en el caso de Varese creo que pasa un poco lo mismo. O sea, hay muy pocos textos o muy pocos estudios. O sea, es muy difícil encontrar estudios sobre Varese, ¿no? O sea, por eso les preguntaba si lo conocieron o no, porque creo que sí es muy... muy difícil justo hacer una investigación, esto que está haciendo... No sé, no sé, para saber, no sé, para contar si no está, pero Varese está haciendo una tesis o Varese. Y hay como muy poco material. O sea, por un lado está padre, ¿no? Sí, ¿no? Claro, pero más bien es como... Por otros, o sea, realmente hay cosas como... Pero como si buscas como libros sobre él, o sea, hay muy poco material. O estudios, ¿no? No se ven las escuelas, obviamente, ¿no? Este, yo nunca he visto tu... O sea, ¿sí se ven las escuelas, Tobias? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no sé, yo sí lo vi. O sea, de hecho, yo lo conocí en la FAM, de hecho. A Varese, y también a Cawel. Pero, pues, no sé, no sé si lo sé. ¿Quién? Yo creo que... Yo, bueno, yo también conocía a Varese y a Cawel también. Por el maestro Alfredo Bringas. Y, pues, sí. O sea, nadie... No he visto que nadie más lo difunda más que el área de percusiones, la verdad. Sí. No, me refiero como ya, si te pones a buscar así bibliografía. O sea... Sí, claro. No hay. O sea, como textos así, ¿no? Estudios, oye, parece. O sea... Yo había... Tuvieron suerte de tener un maestro que se los diera, ¿no? Pero creo que a nivel como... Como... General. Tampoco es que sea como el más popular, aunque ahí sí hizo muchas cosas, ¿no? Que muchas veces mi lucha por la liberación del sonido y por el derecho de utilizar cualquier sonido fue mal comprendida, como si se tratara de un deseo de menospreciar y aún de excluir la gran música del pasado. Sin embargo, mis raíces se sumergen en esa música. Por muy original o diferente que parezca, un compositor no hace más que injertar un poco de sí mismo a la vieja planta. Y esta es súper bonita. Pero debe poder hacerlo sin que se lo acuse de querer matar a la planta. Todo lo que él quiere es producir una nueva flor. Poco importa que a primera vista algunos vean un cactus en lugar de una rosa. Y esto también es bien bonito. Porque hay una parte que dice... Esta cosa que además se parece mucho a lo que dice después que... Que es como que, bueno, hay a quien le va a gustar mi música y hay a quien no, y no importa. O sea, realmente no... No tienes... O sea, como que eso no es relevante. Aura, Fermín y luego Katia. Sí, hola. Buenas tardes. Creo que algo muy rescatable de este texto es que sea varía o se por varía. ¿No? O sea, es realmente... ¿Puedes hablar más fuerte? Perdón, no te digo. Sí, perdón. Es que conecté un micrófono. No sé muy bien cómo suena. ¿Ahí está mejor? Este es muy bajito. No sé los demás. Es porque estoy sorda. A ver, ahí no. Lo voy a poner del micrófono. ¿Ahí suena mejor? Sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, lo que decía es que me parece muy interesante leer un texto por sí mismo. Es una reflexión de Várez. De Várez. O sea, creo que en este sentido es muy interesante saber qué piensa él y por qué lo piensa así, ¿no? En este sentido, me parece... La cita que usted le dio ahorita me parece muy importante porque es como romper con la convención de qué es música. Digo, o sea, ya hay más compositores que lo han estado haciendo, pero sí me parece muy interesante que él diga, bueno, sonido puede ser música. Aunque sea un sonido extraño, aunque sea una sirena, ¿no? Por ejemplo, que no estábamos bien. Y luego, por ejemplo, me pareció muy interesante cuando habla que él aprende armonía, aprende contrapunto, pero para él eran juegos. Y digo, o sea, yo sé que esto estaría muy mal como decirlo públicamente, pero a veces parece que el contrapunto es como un gran sudoku, ¿no? O sea, donde hay que aprendernos reglas y hay que ir como ensamblando y realmente en una academia, a veces basta que el alumno sepa esas reglas para que pase. Y él lo dice, ¿no? La música donde estaba para mí no estaba ahí, en hacer mis contrapuntos o algo así. Y después, bueno, hay una cita que él habla sobre los maestros. Y digo, yo creo que los maestros son mentores, es una figura muy importante. Pero es cierto, a veces el ego de uno, incluso como maestro, es buscar tener discípulos, tener gente que te siga, tener gente que te secunde de alguna forma, ¿no? Y es cierto, a veces romper, poder ser uno, incluso no es culpa del maestro. A veces el mismo alumno tiene que plantearse y buscar quién es, qué quiere decir y cómo lo quiere decir. Y bueno, después puse eso de producir una nueva flor, ¿no? Es una metáfora muy, muy, muy bonita, porque, pues sí, no sé, hay muchos clans de muchos tipos. Bueno, y luego me gustó una cita que trata sobre cómo él entiende la música. O sea, él dice, yo respeto a Beethoven, a Bach, o sea, los respetos, es música que en su tiempo significó mucho, que fueron y son creaciones maravillosas. Pero lo que más me gustó es cómo él plantea su propio lugar en el tiempo. Y decir, no, no voy a repetir música del siglo XIX, música del siglo XVIII. Y en ese sentido, lo que yo, mi reflexión es, bueno, ¿cuál es la música actual de nuestro tiempo? Porque, digo, o sea, Barés rescata la música electrónica, la propone, y pareciera que seguimos haciendo un poquito de eso, ¿no? Entonces, creo que es importante como plantear la música como un producto histórico, en todo sentido, cultural también, y realmente plantearnos hoy en día qué es lo que es para nosotros la música, ¿no? Y cómo expresar nuestro propio tiempo, nuestra propia época, y ya. Ok, muy bien. Gracias, ahora. Fermín, y luego Katia. Sí. Bueno, igual que en la presentación de Winter, yo conocí a Barés a través de Frank Zappa. Y en ese tiempo que me dio la fiebre Barés, leí todo lo que pude, todos los análisis que pude conseguir sobre la música de Barés. Y es algo que creo que vale la pena resaltar, que no hemos mencionado, sobre su concepto de la música como sonido organizado, y siendo más específico, redefiniendo la música de una forma que se ha establecido ya como una tradición, que es, en lugar de armonía, pensar en timbre, en verticalidad, y en lugar de pensar en ritmo, pensar en horizontalidad, en duración. Como diluyendo un poco los significados detrás de los conceptos que normalmente se utilizaban para describir la música. Y lo más interesante, y una de las cosas que son un poco frustrantes de Barés, es que en cada una de las análisis que yo me encontré, siempre hablan de, ah, claro, él decía que los objetos que se mueven en el espacio. Y entonces los objetos son estos, pero lees otro análisis y, ah, no, los objetos no eran esos, sino la armonía. Y, ah, no, que los objetos no son la armonía, sino más bien los instrumentos que están tocando. Y cuando checas cada una de sus obras, ningún análisis te sirve para analizar otra obra de él. Lo que me hace saber que, aunque su interés siempre fue esto de pensar la música como objetos que se mueven en el espacio y colisionan, la respuesta siempre fue diferente. Y el propósito de cada una de sus obras que, por ser tan corta, se siente como que cada obra es un gran acontecimiento. Bueno, cada una de esas obras responde a la pregunta de cómo sonar como objetos en el espacio de manera diferente, a través de la armonía, a través de los timbres, a través de los ritmos o combinaciones instrumentales. Y otro comentario que iba a hacer sobre algo que dijeron justo ahorita, que es justamente esta frase famosa que aparece en todos los discos de Frank Zappan, que es una frase de Edgar Fárez, el compositor moderno se rehúsa a morir. Que es justamente lo que siempre a él le decían, ah, es que tu música suena como del futuro, pero no. Él decía, yo no soy del futuro, más bien todos ustedes están en el pasado. Y la música de hoy no va a dejar de sonar, aunque a ustedes no les guste. Entonces, puse ahorita en el grupo una grabación histórica que me parece sorprendente que podamos escucharla, que es el estreno de Desiertos, su última obra, en el Teatro de los Campos Elicios, justamente cuando se fue a París, que ya no pudo ver a Frank Zappan. El mismo teatro donde 40 años antes se abuchó la Consegración de la Primavera, ahora fue el mismo teatro en el que se abuchó a Edgar Fárez por presentar su obra de música electrónica con el ensamble. Entonces, si quieren escuchar algo muy deprimente, ahí ya lo puse. Gracias, Hermín. Katia. Bueno, yo también ya conocí a Edgar Fárez y de hecho me fascina. Yo lo conocí en mi clase de solfeo porque hicimos un ejercicio de rítmica justamente con ionización y después mi maestro nos puso la grabación completa de ionización y a mí me voló la cabeza. Yo recuerdo que en verdad me obsesioné totalmente y después de esa clase me puse a buscar así un montón de la música de Fárez y pues ahorita me puse a pensar que sobre estas cosas que también ya comentábamos de Fárez, como estaba muy influenciado por tantas disciplinas más allá de la música, creo que es parte de su búsqueda por liberar a la música de este siglo vicioso, por así decirlo, de la tradición que la estaba aprisionando y me recordó a esto que comentábamos sobre cómo es a nosotros mismos como músicos a veces a los que luego nos cuesta más abrirnos a nuevas formas de entender la música porque somos justamente nosotros y nuestra tradición de enseñanza académica la que fomenta y promueve, digamos, no promueve esta apertura tan comúnmente a nuevos lenguajes musicales y más bien promueven, sí, o sea, no promueven tanto explorar lo que es realmente la esencia de la música pensándolo de una manera incluso atemporal sin una forma definida, la esencia misma y se centra en conservar este aspecto histórico de lo que representó la música en el pasado de cierta forma y bueno, esta idea siento que se relaciona mucho a lo que estaban comentando Aura y Fermín sobre que realmente muy pocos son los que realmente buscan explorar estos lenguajes de la música que expresan esa esencia de la música y no simplemente están fomentando formas que ya se han reproducido por mucho tiempo en el pasado entonces, bueno, sí, es un tema que me dejó muchas reflexiones Sí, pues es que además aquí hay una cosa que es muy bonita, creo que es como esta cosa de dónde surge, que es algo que hemos hablado todo el semana de dónde surge la creación, ¿no? O sea, y justo, o sea, esto es muy importante porque lo hemos hecho muchas veces pero nunca va a ser suficiente, o sea, que este señor estuviera en contacto no solo con toda una escena, o sea, de intelectuales, artistas, etcétera sino justamente creo que lo que es más interesante, como va a ser el caso de Senex igual es su vinculación con las matemáticas, ¿no? que justamente le van a dar una concepción, ¿no? y pues la física, ¿no? un poco, o sea, que te da una concepción del universo completamente diferente o sea, como justo esta cuestión de los cristales o sea, que me parece muy interesante como decir, bueno, yo como que lo pensaba de manera intuitiva pero ya cuando me lo explicaron o sea, pues realmente es cierto que yo estoy como yo estoy pensando en la composición y esto, o sea, parece nada más una analogía pero es como una especie de intuición te lo hemos dicho todo el tiempo, que es la intuición artística y es de repente captar algo, ¿no? y en ese sentido creo yo que lo que hace con esta forma de composición es captar una fuerza, por decirlo con Deleuze y Batari que me ayudan mucho, ¿no? una fuerza a través de la cual la naturaleza crea formas y de ahí, o sea, como justamente y también por eso, o sea, y como eso pues ya no cabe, o sea, como justamente dentro del lenguaje tradicional de la música sino que necesita buscar otras cosas justamente otro material sonoro para que eso se haga audible o sea, creo que aquí tiene que ver mucho con cosas que hemos estado viendo por eso ya que Deleuze y Batari creo que los que tienen más influencia de varias son ellos porque justo sí es eso o sea, creo que lo que está captando es una forma de proceder de la naturaleza que además es heterogénea que también yo creo que un poco lo que decía Permín tiene que ver con eso de que al final, o sea, este ritmo ¿no? que hay o esta forma que está ¿no? estas masas sonoras que están en la música de varias son heterogéneas es decir, no puedes llegar o sea, con, ¿no? con una, como con tu composición cuando escucha la música lineal no puedes llegar con eso porque están pasando o sea, en esta heterogénea y en esta heterocronía también que un poco llegamos a hablar de eso también o sea, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en una misma hora? o sea, como que hay una noción de acontecimiento musical muy importante porque es muy complejo es múltiple o sea, no es que esté pasando la que están pasando muchas cosas al mismo tiempo como es la naturaleza como es el cosmos como es, ¿no? que están pasando un montón de cosas de manera simultánea asincrónica ¿no? este al mismo tiempo creo que eso es eso es una de las cosas que que no sé, que uno puede escuchar o sea, como motivación para la composición ¿no? o sea pero que al mismo tiempo es una comprensión de de pues del universo también creo que también por eso esta cuestión de que citó Winter sobre pues esta inteligencia de los sonidos o sea ¿por qué son inteligentes? porque están hablando de porque a través de los sonidos se expresa algo que no se reduce a los sonidos ¿no? déjame leer una cosita ahora y te doy la palabra dice cuando se cita a sí mismo que es muy bonito ¿no? dice el impulso ¿no? como el impulso catífico ¿no? dice el impulso puede provenir de una idea de una imagen de una frase de todo lo que puede provocar un choque movilizar la corriente emotiva por así decirlo pero ese objeto que atrae al músico al exterior de sí mismo no es más que un pretexto que se evapora al final eliminando eliminado por la obra que toma forma es un poco lo que quería decir ¿no? ¿Aura? Sí no continuando con su idea profesora me parece como interesante este término que utiliza Deleuze sobre lo anormal como en oposición al animal ¿no? a la manada y como a partir de lo anormal el individuo se posiciona como en contra de lo que debe ser tal vez y es muy interesante como como ver como estos cambios estéticos y bueno estilísticos en principios del siglo XX pues se da a partir de estas rupturas personales ¿no? y de pensarse a sí mismos de pensar fuera de uno mismo porque un poco lo que acabo de leer también es eso de repente dejar de estar en uno mío o sea que esas son tus certezas de la música es esto ¿no? de repente plantearte otra cosa claro si puedo hacer una forma musical que además esto además piénselo ¿no? lo del pabellón Phillips ¿no? que justamente lo hace con Le Corbusier ¿no? con Le Corbusier y con Cenac ¿no? ¿qué es lo que está pasando ahí? o sea ya está pensando la música o sea no solo en términos del sonido de estas madras sonoras sino en una cuestión espacial y en una cuestión visual porque justamente eso era una obra que estaba pensada como la que es algo que después por ejemplo en Cenac va a estar también en algunas de sus piezas donde ya mete la luz también ¿no? mete el espacio mete la luz mete el sonido pero ya están pensando en más dimensiones pero es un poco lo que quieren ¿no? o sea pero justo porque ya tenemos o sea y esto no tiene que ver con la historia tiene que ver con que ya tenemos una concepción del universo también que se ha modificado con la ciencia y con que también tenemos aparatos tecnológicos ¿no? que justamente nos acercan más a eso también ¿sí? o sea tiene que ver más con cambio o sea con tiene que ver más con esta nutrición de la creación a partir de ciertas ideas que no solo vienen otra vez que no solo vienen de la misma música como decir no puede haber o sea hizo algo que dice no puede haber ideas nada más si estás como encerrado en la música porque las ideas te vienen de pues de la naturaleza te vienen de que estás en contacto con otras obras te vienen de la ciencia te vienen de otra cosa de la filosofía te vienen de otra cosa que es lo que hace que justamente puedas por decirlo ya en el lenguaje de Deleuze que puedas desterritorializar la música es decir llevarla hacia otro lado ampliar eso ¿no? o sea lo de ampliar la percepción pero también ampliar el territorio de la música ¿no? pero si no nos quedamos nada más en el territorio quedamos en el territorio es nada más estar ahí como ¿no? encerrados en nosotros mismos ¿no? muy bien ahora aquí está primero de las chicas a ver ah perdón Andrea y luego Katia bueno yo creo que esto me recordó mucho a la entrevista que leímos sobre John Cage y en realidad todos los los compositores que hemos visto este semestre hablan mucho sobre sobre dar libertad a la música ¿no? y justamente al final de de esta lectura de Varese no casi al final habla sobre qué es para él o qué es en su música el ritmo y la forma ¿no? entonces de la forma dice algo muy interesante que me recordó mucho a lo que decía Cage justamente casi lo dicen con las mismas palabras que Varese dice se concibe a la forma como un modelo a seguir como un punto de partida o como un modelo a llenar y no la forma es el resultado de un proceso y eso también yo me acuerdo que me me movió me movió mucho la idea desde que la leímos en Cage que él decía hay que dejar a la música hacer por eso las grandes obras siempre son grandes porque los computadores las han dejado ser entonces aquí describe como un poco su bueno yo me imagino como su proceso en muy pocas palabras y muy resumido que dice al comienzo está la idea es el origen de la estructura interna esta se agranda se rompe en varias formas o grupos sonoros que se metamorfosean sin cesar cambiando de dirección o velocidad atraídos o rechazados por diversas fuerzas la forma de la obra es el resultado de esta interacción porque siempre está cambiando porque no puede no cambiar porque no puedes empezar o sea más bien si uno empieza con la idea de algo con la idea de una forma pero si se sigue esa idea al pie de la letra sin la opción de liberar a la música pues entonces queda algo que no es libre justamente porque no se está dejando a la música hacer se está encasillando y otra vez como lo dijeron Cage como lo dijeron Stockhausen etcétera es cierto y no debemos de olvidarlo y yo creo que no solo en la música sino en muchas áreas de nuestra vida ah y también al final dice algo muy que no entendí muy bien que dice en realidad la idea del compositor no sabe mejor que otros de donde viene la sustancia de su obra y luego esa fue la parte que no entendí porque luego dice solamente en tanto que artesano pueda hablar de un modo inteligible de su obra eso no lo entendí sí que es la diferencia entre artesano y artista que hace un poquito ¿no? bueno ahorita vamos a hacer algo más Andrea Katia bueno a mí me surgió una pregunta que tal vez no haga mucho sentido pero bueno ¿podría decirse que de alguna manera la música es reflejo de la evolución de la manera en que el mundo ha sido percibido y comprendido a lo largo de la historia? Responde a eso también ¿no? Responde a ciertas cosas o se adelanta también hay ciertas cosas que de repente pues son más esto es una de las cosas que son de los misterios ¿no? que tiene que ver con la intuición artística ¿no? que es un poco lo que estaba diciendo o sea de repente tú por una intuición artística puedes llegar a plantear algo que quizás la ciencia se tarde cien años en llegar ¿sí? sí o sea o sea que de repente también por eso eso es más pero es algo que está o sea al final pues es algo que está allá afuera y entonces también podría tratarse de algo que está allá afuera pero no necesariamente va a llegarse a materializar en algún momento sino digamos es una de las muchas posibilidades que están allá afuera sin materializar claro claro son virtualidades que están ahí y necesitas alguien que las actualice de alguna manera ese alguien pues es el artista ¿no? sí sí o sea pero también hay también es de las cosas que hemos hecho todo el año ¿no? también por eso el artista pues es una singularidad o sea que eso que para él es evidente como para este hombre que pues que casi casi podemos que todo podo ser de la manera de los cristales ¿no? usted lo ve como súper claro ¿no? ¿cómo llegó a eso? ¿no? pues por una intuición no porque se haya puesto a ser ¿no? a realmente comprobarlo y ver hasta lo dicen ¿no? no lo voy a comprobar ¿no? o sea no importa ¿no? pero eso o sea eso tiene que ver con con mucho de lo que hemos hablado que es justo que la que la imaginación y la sensibilidad también o sea nos dan esta intuición del mundo este saber acerca del mundo no solo la ciencia pero esto es algo que y que además eso o sea yo sí creo que que muchas veces se llega que también es algo que hemos dicho toda la ¿no? se llega a las mismas intuiciones desde diferentes ámbitos cuando vimos a Bach que decíamos Bach está diciendo está pensando lo mismo está pensando Leibniz ¿no? porque o sea pero desde cada quien desde su su ámbito particular ¿no? sí pero tiene que ver con eso con poder ¿no? ser afectado también de alguna manera por el mundo también eso si un científico solo se queda en nuevas teorías que ya están ahí y nunca voltea a ver qué onda solamente nunca va nunca va a tener una idea ¿no? bueno ¿Mariana? sí a mí como que todo este bueno no sé si ya es irme muy lejos pero creo que también en parte tiene que ver con lo que dijo Katia como del papel de la música a lo largo de la historia como que todo esto me suena un poco como a una segunda ilustración en el sentido de que o sea como en la ilustración pues el hombre es el centro ¿no? y aquí en esta como que podría ser como una segunda ilustración la música es el centro ¿no? y ya se percibe la música como algo ajeno al humano algo que está vivo en sí ¿no? o sea que no que que existe por su cuenta y que sí no sé ¿y qué es pitagórico? ¿y qué es pitagórico? esto es lo que decía Pitágoras desde el origen pero además es algo que está ¿se acuerdan cuando leímos a Stockhausen? Stockhausen dice lo mismo el artista tiene que revelar esas cosas ¿no? la música o sea la artista contemporánea tiene que hacer esa es la tarea del arte contemporáneo ¿no? estemos más sensibles a ver a ver déjame ver quién está ahorita la otra cosita María María Tobías y Permín bueno yo abogaría digo no sé y no sé si ya lo dijeron pero estaría bueno que hubiera una exposición sobre Cowell porque creo que incluso antes de Varese incluso antes Stockhausen está bueno a lo mejor algunos topan ¿no? pero justo lo que dice Katia o lo que preguntaba Katia más bien creo que está en la respuesta de la como la investigación de Cowell ¿no? que es no sé si recuerdan pero es esta idea de la serie de los armónicos naturales y él hace un paralelismo de que ya se acuerdan ¿no? que es octava octava cuarta quinta bla 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 y ya llegan a los a la segunda menor y luego ya hay intervalos que ya no se pueden pues que no se pueden tocar ¿no? en un instrumento temperado ¿no? tal vez en un violín y él hace un asemeje al desarrollo de la historia de la música ¿no? y él dice nosotros ya pasamos este punto del inicio de la serie de los armónicos ahora estamos acá y con base a eso él desarrolló esta idea de bueno lo que decía Fermín ¿no? de que ya las líneas entre la armonía el ritmo la melodía eso ya se empieza a borrar ¿no? entonces bueno no sé yo creo que está bueno creo que es incluso cabal yo diría que es incluso menos conocido que chance que parece pero a lo mejor estaría bueno estaría interesante hablar de él no sé que piensa más piensa menos que tampoco es que la escuela ¿no? o sea digo eso porque tú por si tuviste en una excepción de curso pero que yo sepa no es que haya que estudiar o llevar eso o que lo veas como obligatorio ¿no? no lo digo la última historia que llevan o sea llega hasta dilucir sí no lo decía por la música porque en realidad Cowell sí tiene obras bueno y creo que Cowell es conocido también por haber inventado el clúster ¿no? X ¿no? pero este parece tiene más obras que son conocidas ¿no? como este ionización y todas las demás ¿no? sí gracias gracias Germín sí iba a mencionar como vemos que hemos estado hablando de la inteligencia de los sonidos ¿no? y dentro de una obra de Varese puedes ver como los sonidos por sí mismos generan en el desarrollo musical lo que quería dar a notar es que dentro de la clase también hemos mencionado mucho sobre ah que esta idea se parece a la idea de Cage y esta otra idea que lo sacó de Calder en realidad estas ideas se comportan como un meme a la Richard Dawkins un gen de la mente y ese gen como todo el siglo XX para mí es un enramado de ideas que van de un lado a otro quería complementar esta idea con la hermosa anécdota de dónde salió esta idea de las esferas y de los objetos movimientos en el espacio bueno Piet Mondrian en su bellísimo estudio tenía colgadas sus en un lado colgadas todas sus obras que saben son muchos círculos y cuadrados de colores del otro lado una gran ventana un día Alexander Calder va a visitar a Piet Mondrian y con las sombras del atardecer se le ocurre oye y si hiciéramos que tus obras se movieran ah qué idea tan torpe cómo se te ocurre bueno Calder toma esa idea genera sus móviles Edgar Vérez mira los móviles de Calder y dice y si la música se moviera como se mueven las esculturas de Calder que a la vez se mueven como las sombras sobre las pinturas de Piet Mondrian y entonces genera su obra y entonces Frank Zappa escucha y dice hoy si mi música también moviera los objetos se moviera como objetos en el espacio y son ideas mucho más grandes que las mentes de cada uno de estos artistas sino como ramas que van de desde quién sabe dónde hasta quién sabe dónde y solamente aparecen manifestadas en estas obras de arte y tal claro por eso sí totalmente pero además cuando llegamos a Feldman o sea un poco es muy interesante ese tipo de Feldman porque justo hace eso lo que acabas de decir es como ah pues es que yo veía el agua de fulano porque era otro que se juntaba con todo mundo y entonces y es muy interesante porque justo lo hemos dicho que la idea ya lo decía de Lees desde el principio del curso la idea es una pero tiene eso formas de expresarse son múltiples pero sí como no es no es de los marcianos hay una cosa ahí además que sí tiene que ver con con qué está dialogando también como como es como en la época en la tecnología que lo hemos dicho también o sea también el tipo creo que un poco también esta cosa que un poco pues se dice también de bar o sea que dice mucho bareses tiene que ver también con eso o sea con un poco que después está en stockhausen que es pues ya otros instrumentos pero porque justamente o sea la tecnología de nuestra época ya es otra y no es que desechemos los anteriores sino justo experimentar con las posibilidades que dan estos instrumentos ¿no? o sea creo que lo de Cowell creo que viene si no me acuerdo mal lo vamos a ver con lo de Neyman con el libro de Neyman de la música experimental tiene un capítulo solo de como él o día ¿no? bueno el final de la lectura está para entrar a la lectura difícil bueno a la lectura fácil más bien dice ¿no? el rol de la creación esto me morí el rol de la creación en cada arte es el de revelar un mundo nuevo pero el acto creador en sí mismo escapa a todo análisis en realidad el compositor no sabe mejor que otros de dónde viene la sustancia de su obra y solamente en tanto que artesano puede hablar de un modo inteligible de su obra es decir de la parte técnica que esto es hasta muy kantiano se dan cuenta ¿eh? o sea y no es porque haya leído a Kant o sea un poco mi punto es de que o sea no tiene por qué leer a Kant ni darse cuenta de esto o sea es una reflexión sobre su trabajo ¿no? que bueno que no está de más leer a Kant ¿no? dice muchas veces o sea y esta parte es solo la parte técnica ¿no? muchas veces solo el artista puede ver lejos tan lejos que su espíritu se niega a seguir como si tuviera miedo se reduce entonces a buscar en su obra la sombra que percibió no lo logrará jamás todos los artistas son partícipes de la misma búsqueda es increíble como el pígrafe para su libro Buzoni cita el poema del danés ¿sabe qué? ¿no? dice ¿qué buscas? dime ¿qué esperas? ignoro qué enigma me atormenta todo lo que me acerco se evapora iré más allá de lo visible hasta la última palabra retrocede así es para el artista ¿no? pero a ver lo último dice ¿no? no el poema sino justamente de esta cosa dice en realidad se pone el rol de la creación en cada arte es el de revelar un mundo nuevo pero el acto creador en sí mismo escapa a todo análisis en realidad el compositor no sabe mejor que otros de dónde viene la sustancia de su obra y solamente en tanto que artesano puede hablar de un modo inteligible de su obra muchas veces solo el artista puede ver lejos tan lejos que su espíritu se niega a seguir como si tuviera miedo se reduce entonces a buscar en su obra la sombra que percibió no lo logrará jamás todos los artistas son partícipes de la misma búsqueda ¿qué quiere decir esto? creo que creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba de estas ideas que superan a cualquier etapa o cualquier artista individual bueno a mí me recuerda Fermín digo de una maestra que tenemos que este bueno híjole es que ya no mejor mejor no perdón mejor no o lo digo bueno no no bueno no en realidad nada más es que a todos nos pasa ¿no? pero de que este de que de una maestra que que comenta que pues hay otro maestro que analiza sus obras ¿no? y pues ella luego pues dice no 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 me doy cuenta de pues de estas cosas que está analizando ¿no? y pues creo que a todos nos pasa eso ¿no? yo digo esto que leyó usted me recuerda un poco a eso ¿no? que realmente hasta ciertos análisis sobrepasan ¿no? el objetivo del artista ¿no? sí sí sobre todo me interesa la segunda parte de lo que leí o la última que es justamente que todos son movidos por lo mismo ¿pero qué es eso? ¿no? sí como esta parte obviamente pues sí ¿no? que pues tú al final lo haces y pues no estás pensando realmente lo que un análisis musical podría sacar ¿no? o sea no hay una transparencia ahí o sea de repente también por eso es la importancia de la crítica porque de repente la crítica hasta para el mismo artista ¿no? pues ilumina justamente partes de ¿no? de la obra que pues que para uno o sea que es un poco lo que decía Sherry desde el principio que para el mismo artista están cegadas porque estás en la creación no estás justamente en esta parte de de la intelectualización o el análisis ¿no? o sea la creación no parte de ahí pero por eso la crítica es importante porque entonces pues ves cosas que igual no habías visto que pueden estar que sí pueden estar en tu obra ¿no? pero me interesa justo el motor o sea creo que eso es lo que es interesante Sandy hola maestro si me hizo recordar una figura por así decirlo que nos decía mucho nuestro maestro él decía siéntense siéntense afortunados porque la música los escogió como sus leales servidores entonces bueno de principio yo lo veía muy exagerado ¿no? que decía la música ¿cómo nos va a escoger a nosotros? pero al final sí es cierto o sea yo no puedo imaginar mi vida más o sea más feliz con más satisfacción que haciendo música y bueno él bueno estaba en la clase con él de música antigua y ahí es mucho de improvisar 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 y de repente decía improvisa la flauta improvisa la vihuela y obviamente ya de todo lo que habíamos estudiado salían cosas bien interesantes y decía el maestro ahí ahí está el arte recuerda recuerda lo que tocaste ahorita no quiero que lo vuelvas a tocar porque la música no se repite pero o sea como que no sé era un maestro que como había estudiado con este director Sergio Chelevidac Chelevidac que era un maestro bueno también que exaltaba mucho la fenomenología de los sonidos y todo eso sí era un maestro con todos esos conceptos de de ese devenir musical ¿no? de esa posibilidad de cambio o de que existe que existe en la música sí eso me trajo la memoria somos malos sirvientes dice ahí ¿no? gracias Andy son tus compañeros de Chitositos ahora sí precisamente lo que comentaba Sandy yo tampoco sabría qué es eso pero por ejemplo Bach Messian para ellos su interpretación pues era teológica no era Dios y a partir de la música y con la música podían comunicarse con él y yo creo que definitivamente sí tiene que haber algo más porque es una búsqueda ¿no? humana y artística de poder hacer algo más que trascienda tal vez el papel o a nosotros mismos o Stockhausen ¿no? también él por ejemplo lo atribuía a cosas supraterrenales no sé ¿no? es el universo o sea lo que está pensando es Stockhausen que ya lo dijimos igual lo dice así pero no está pensando ¿no? sí o sea que además eso o sea como que todo lo que está en esa búsqueda pero sabes que lo que estás haciendo no está no está reflejando eso exactamente porque no lo puedes porque es inconmensurable ese es un poco creo todo está en la misma búsqueda pero sabes que eso no se va a agotar sabes que no lo puedes agotar que es algo que es inconmensurable o sea es captar eso y tú solo ves un fragmento ¿no? solo puedes captar que no es cualquier cosa solo puedes captar en el caso de Varese cómo cómo se configuran ¿no? ciertas formas ¿no? a partir de cierta fuerza ¿no? o cierto material para hablar justamente con lo que vimos de Delece Iguatari cómo cierto material sonoro puede hacer audible cierta relación de fuerzas a partir de crear estas más sonoras pero otra vez que es algo que está ahí es como yo solo me capto yo puedo hablar de esto ¿sí? pero es como increíble digo no sé bueno para mí es increíble Andrea sí o sea yo creo que hay algo que va mucho más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento y y eso siempre ha pasado o sea es algo que no tiene ningún inicio y no tiene un fin y la tarea a través de los años para el artista es hacer lo que en su tiempo se pueda hacer o sea lo que o sea porque siempre va a haber un límite o sea aunque aunque tú sobrepasas ese límite siempre va a haber otro entonces la tarea yo creo que del artista en su tiempo es ok intentar sobrepasar ese límite y antes de llegar al otro que es cuando ya llega el siguiente artista pues va a seguir avanzando y va a seguir saltando límites saltando límites a lo mejor no sé me pongo a pensar quizás si Mozart escuchara a Varese por ejemplo ahorita diría a eso 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 a eso yo quería llegar pero no pude porque no tenía lo que ustedes tienen ahora y entonces quien esté después va a Varese lo escuchar y va a decir ah eso es lo que yo veía eso es lo que yo veía pero no podía hacerlo o sea entonces a través del tiempo nuestra labor es pues más bien avanzar ¿no? avanzar hacia lo que no tendrá fin pero sí nada más más bien es como o sea más que avanzar porque el concepto digo no es que a mí no me gusta porque tiene que ver como con progreso como con superación cuando decimos avanzamos ¿no? más bien ampliamos ¿no? o sea pero además eso ¿no? o sea con Varese se amplía esto que hacemos de ampliar la percepción se amplía la percepción se hace sensible un pedazo más del universo ¿sí? pero entonces pero también por eso esto que dices que es muy bonito o sea por eso Mozart y Varese no estarían nunca habría una contradicción entre ellos porque lo que están haciendo es abrir diferentes campos cada uno abre ¿no? abre una cosa distinta pero están en lo mismo o sea por eso decir que uno es mejor que o sea como estas cosas de que uno compositor es mejor o sea esas son tonterías ¿no? o sea no o sea porque más bien cada uno está abriendo en diferente desde desde su percepción también ¿no? ¿sí? o sea como ah bueno y lo mismo la filosofía no te rías lo mismo la filosofía pues no es de que se esté peleando pues si no son ¿no? cada uno está abriendo un campo distinto ¿no? ¿sí? Rosal ah no creo que es Miguel primero Miguel y luego Rosal ya vamos a ver ah maestra ¿podría repetirle esa última pregunta que había dicho de qué qué es ese motor esto es lo que pregunto ¿no? no no pregunté eso pregunté lo del final ay no ah ok o sea bueno al final ¿qué es eso que tienen en común ¿no? y bueno yo resumiéndolo en una palabra creo que sería la voluntad no es así la voluntad así o sea ese es el motor que que mueve a todos los artistas al final de cuentas y no es que por eso o sea no se trata de comparar porque es mejor uno que otro pero sí es eso ¿no? es eso lo que quiere llegar ¿no? con el que es ese motor que que tienen cada una de estas personas pero no sé bueno igual es que no no me acuerdo muy bien lo que dijo al final pero es la parte final de la lectura justamente con lo que cierra como a qué se refiere ¿no? pero igual entonces estoy mal ¿verdad? no 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 estás mal nadie está mal pero no no estás mal pero vamos allá ok bueno entonces bueno creo que eso es lo que nada más te me estás como cortando no pues quería es lo que nada más quería decir pero bueno gracias Miguel y si justo Bach y Schoenberg pues sí justo nadie está peleando ¿no? Kesh y Bach o sea a Kesh le encantaba o sea no es así como ¿no? ya lo superé ya fuera a Dios ¿no? o sea no o sea como realmente no piensa nada ¿no? ¿lo salva? el comentario va en ese sentido en lo que decía nuestra compañera anterior y en este en esta búsqueda en en esto que todos los autores tienen y como usted bien lo decía todos no es que uno sea más que el otro sino cada uno en su momento en su tiempo en su época y creo que esto va muy relacionado a la lectura que nos dejó sobre el devenir animal y el devenir de la música entonces el devenir pues está tomado como un sinónimo de cambio entonces esta pues este cambio como usted dice no es un principio y un fin porque todo está en constante cambio nada como dice el texto nada es estético no es algo que esté allí fijo sino que todo va viene en un cambio constante y yo creo que la esencia es más bien el objetivo de todos los los compositores pues ese es buscar esa esencia del universo en este devenir que pues sería ese perpetuo cambio eso que está que hoy para nosotros pues a veces es incomprensible porque pues no conocemos esta música no conocemos ciertas obras pero que ellos lo viven en esa esencia de ir y de ir del cambio a mí en realidad o pasando a la lectura que nos dejó pues yo pude rescatar estas partes de lo que es el esa parte que nos habla sobre lo molecular y lo y lo y la el mol o molecular se me olvidó la otra palabra que llamaba de decir estamos en esto que somos molecular pero ya inmersos en una sociedad o inmersos en una época pasamos a ser una cantidad específica de moléculas que le llaman mol ¿no? en ese sentido y este pero regresando al anterior comentario pues es este devenir de constante cambio nada es permanente así que tendremos que estar abiertos a todo esto de todo gracias Rosalba ok alguien más sobre la lectura de Deleuze Grillos ¿no? si lo mola y lo molecular ¿qué pasó ahí? ¿deyeron o no? ¿qué entendieron? ¿yo qué entendieron? Grillos ¿qué hacen? Devenir música no se había intentado profesora perdón ¿es el mismo texto de devenir intenso? sí pero era la parte de devenir música les puse ahí ¿no? sí hasta la página ¿no? así le puse el capítulo tal página tal ¿no? ajá ¿qué dice? a ver Natalia y luego Arely sí a mí me llamó mucho la atención lo del borde porque pues no sé si entendí bien pero lo que yo entendí es que como hay como diversos bordes en una en distintas multiplicidades o como o sociedades por así decirlo y esos bordes interactúan entre sí y entonces también dice que esos bordes no son fijos sino que van cambiando entonces no sé me lo relacioné con lo que igual mencionaban que para mí es como que esos bordes son esas esos cambios o esos momentos que van marcando como ciertos aspectos de la música por así decirlo o sea como que cada borde es como un compositor yo lo veía así que va como bueno no me gusta esta palabra pero como evolucionando por así decirlo en el ámbito musical y entonces esos bordes que hacen que interactúan como entre los demás hacen que entonces siga como este cambio o este esta parte de mostrar el universo entonces me llamó mucho la atención porque entonces es como que no pienses en un solo borde o no pienses como en una sola persona que va a cambiar por así decirlo sino que son varios y que van cambiando y que son constantes y que nunca son fijos y que entonces tú tienes que generar como esa alianza con ese borde para que igual te lleve como a esa parte de de un devenir eso me llamó mucho la atención a mí ok muy bien a ver a ver a ver a ver si nos conoces Arely y luego Iván si gracias bueno yo tampoco sé si entendí bien pero una parte que me gustó mucho 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 es sobre cuando habla sobre más o menos que es devenir y a mí se me hizo interesante verlo desde el punto de intérprete bueno porque yo soy intérprete pero creo que en cada obra nosotros tenemos tenemos que devenir con ella entonces me pone a pensar a veces los compositores ponen algo así como aleteo de pájaros ¿no? tú te pones a imaginar aleteo de pájaros y tratas de recordarlo y a lo mejor imitar pero de pronto dice devenir nunca es imitar y yo pensé y entonces ¿cómo voy a llegar a eso? ¿no? y después aclara que la imitación sirve para ajustar entonces quiere decir que nunca nos debemos limitar a imitar sino debemos ser pájaro convertirnos en pájaro y convertirnos en cada obra que estamos abordando exacto sí justo ¿cómo hacemos eso? o sea si no se trata de imitar ¿no? sino justo sí es este movimiento de abrirse a lo otro ¿no? o sea que también de ahí la diferencia ¿no? o sea del lado de la imitación estaría lo molar del lado del devenir estaría lo molecular ¿no? que sería o sea como un poco van a decir ¿no? o sea un devenir es un proceso de doble captura donde es como una enfermedad ¿no? es como eso un virus ¿no? pues eso ¿no? pues digamos que entra en dicen ellos en un matrimonio contra la natura con otro cuerpo ¿sí? pero ahí hay una serie de flujos que están intercambiando donde digamos justamente se rompe esta oposición ¿no? o sea creo que que es muy importante en términos de la interpretación la cuestión justamente entenderla como un deber también en términos de la composición un poco lo que ellos van a decir todo el tiempo es de que o sea eso ¿no? que pues que la música nunca ha tratado por ejemplo de imitar o sea por el caso de Mesián es muy claro o sea como no se trata de imitar los pájaros se trata de devenir ¿no? o sea como la música realmente no imita lo que hace es hacer una lo habíamos dicho con Mesián hacer una transducción es decir pasarlo a otro lado y en ese sentido hay un devenir de un pájaro un devenir música ¿no? Iván con el retorno ahorita vamos al retorno así a la mezcla este pues un poquito complementando con lo que dijo Areli también me gustó mucho la parte en la que hace como una vinculación digamos de lo de lo que percibimos bueno en el mundo así convencional hasta donde lo lleva la música ¿no? inclusive pone como intermedio la pintura ¿no? dice como por ejemplo la pintura va abstrayendo todo eso e inclusive la música va más allá de ese punto de la pintura y nos lleva a otro punto que por eso hablaba un poquito que este que la música a veces es un poquito más complicada de entender en esos términos ¿no? porque digamos ya no existe una asociación muy directa a veces y eso me bueno ahorita voy a comentar otro punto pero justamente eso me causó como curiosidad sobre todo por esta asociación que a veces existe hacia la música y me parece muy interesante sobre todo desde el punto de vista compositiva el gesto general que hoy en día a veces se le asocia a la música y que tiende a ser mucho hacia lo visual en el pasado curiosamente se tendía más hacia el lenguaje la música era como un lenguaje entonces justamente había gestos que imitaban al lenguaje pero ahora actualmente justamente es asociación hacia lo visual y que comenta muy bien el autor acerca de que las personas están mucho más acostumbradas a lo visual en esos términos y por otra parte bueno un poquito adelantándome lo del ritornelo a mí me pareció interesante este me un poquito congenie en cuanto a apertura en cuanto a cómo se puede concebir un ritornelo él habla un poquito sobre la desterritorialización en esos términos e inclusive después agrega otro término de red ay bueno se me complica exactamente entonces pero desde un punto de vista compositivo me llama la atención sobre todo por la concepción y desde la postura que lo asigna ¿no? porque en la escuela pues normalmente la cuestión del ritornelo es una situación digamos estructuralmente algo algo que causa como incomodidad ¿no? en algunos compositores en el sentido de que hay diferentes posturas ¿no? pero justamente la postura en las que dicen que no puedo repetir exactamente lo mismo porque pues es aburrido en términos así simplones o justamente quienes lo ven más en el sentido de pues bueno la vida es un constante movimiento ¿no? nunca estamos igual ni del principio ni al final entonces un ritornelo tiene mucha causa siempre y cuando haya habido una transformación ¿no? entonces justamente en esta cuestión de los dos comentarios que hace el autor me parece muy interesante en ese sentido ¿no? de justamente ahora sí que ya en una obra cómo utilizas el ritornelo ¿no? cómo lo concibes y sobre todo cómo propones también a veces como un regresar ¿no? pero un regresar muy diferente al convencional ahorita explico eso del ritornelo ahorita explico esto que estabas diciendo pero justamente sí o sea un poco también lo que les interesa mucho es esta cuestión de los sonoros o sea cómo en la música contemporánea se da esta liberación de los sonoros y que tendrá que ver justamente también con esto que hablan que me parece muy interesante o sea con este cambio también de percepción que ya no es una percepción visual porque además toda la percepción visual está anclada justamente a la perspectiva a la razón obviamente a esta poeminencia de ¿no? de la vista pero que la poeminencia de la vista también tiene que ver con la poeminencia de la organización racional ¿no? en cambio ¿no? y además esto que dicen de la mirada lejana ¿no? es así como estoy viendo hacia allá y controlo todo lo que está ahí y en cambio ¿no? que también tiene que ver con la cuestión de lo liso y lo estriado ¿no? o sea lo liso lo áptico tiene que ver con la inmersión y que habrá que pensarlo en términos justamente por ejemplo de estas otras músicas que ya son pues espacializadas que son inmersivas que también por eso es Varese Stockhausen Senakis ¿no? los ejemplos que van a que van a utilizar ¿no? donde justamente ya se está pensando en otra porque un poco también tenemos que decir que la que la escucha en cierto sentido ha estado sometida también a esta forma de la visualidad ¿no? es decir como una como narración ¿no? o sea en términos por ejemplo de lo que como narración o justamente como esta forma de estar que pareciera que tienes que tener como la atención fija en algo y de repente lo que exige por ejemplo pues eso ¿no? la música espacializada que ya no hay un centro también o sea y que justamente estás como más bien inmerso en el sonido o sea como es otro tipo de percepción ¿no? que y que además un poco también con todas las formas como diferentes de con los performance por ejemplo ¿no? cuando ya se hacen como pensando en el que es un poco y lo que sigue después de él ¿no? en los happenings y demás que ya es una atención ya no solo distraída como diría Benjamin sino justamente una una percepción áptica ¿no? Paulo ahorita vuelvo en el retorno Sí yo aquí tengo una duda con cómo está entendiendo Deleuze este Deleuze este la imitación porque me hace un poco de ruido cuando pienso un poco en Benjamin en el que él decía bueno es que la música y el cine son artes especiales porque no están sometidos a la reproductibilidad técnica sentido que son acontecimientos en el tiempo entonces cada vez que tocamos la novena de Beethoven o cualquier música en particular es hacer recrearla desde el inicio entonces me hace sentir un poco que la música no puede imitarse a sí misma porque por esta por este hecho de que es un acontecer en el tiempo entonces sintiendo la imitación en el sentido un poco más así de de la de la atrofia de la escucha lo entiendo entendería un poco más este el que el devenir no es imitación y el concepto de de este es un poco un trabajo eso pero pero no entiendo tengo aquí este conflicto y no sé cómo entenderlo bien sí bueno lo que van a decir un poco lo que van a decir es que en la música hay dos planos un plano de contenido y un plano de expresión el plano de contenido para ellos va a ser justamente el ritornelo los justamente los los devenires pero eso va a ser el plano de contenido es decir que la música para ellos no es representación un poco con lo que se están peleando con la idea de imitación es que la música se piense como representación de cuando más bien lo que dice es lo que abre es a devenires no devenires que además o sea como en el plano de contenido que sean los devenires no y ahí devenir es como o sea no nada más lo que ellos dicen también es por ejemplo o sea el desierto embarece no o este una molécula sonora o el silencio no sé no pero es algo que ya no tiene que también en términos de la expresión ya no tiene un correlato con el con la forma clásica de la música sino que justamente ya es una experiencia completamente distinta entonces digamos que para poder expresar estos contenidos es decir estos devenires la música misma tiene que cambiar tiene que modificarse entonces ya no yo diría ahí además que ahí es una corrección a Delecia Guatari porque son los dos entonces ya no hablamos de bloques sonoros hablamos más bien porque los bloques sonoros pues tienen que ver creo yo para empezar con la notación tradicional ¿no? en cambio los flujos ¿no? ya estamos hablando de otra cosa que es algo que otra vez pues sí yo creo que los flujos las moléculas las masas están operando de otra manera completamente porque además están apelando a otra forma justamente de la escucha a eso creo que a eso digo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta pero un poco lo que están haciendo es decir bueno ya no estamos partiendo de que la o sea la música de hecho nunca ha partido y la música no imita porque está en otra cosa la pintura sí puede imitar sí sí por supuesto pero en ese sentido la música no la música no porque nunca ha sido figurativa solo de una manera ¿no? desde una cierta comprensión ajena a la música se entiende la música como algo figurativo claro sí ok ya ya entendi ahora lo del ritornelo ahí hay una es una cosa complicada porque el ritornelo es porque el ritornelo es un movimiento el ritornelo es un movimiento pero es un movimiento que además es un concepto que es un concepto de Guatari Guatari viene bueno ya saben son de lesi Guatari Guatari viene del psicoanálisis y justamente este concepto de ritornelo lo que hace es un desplazamiento del concepto musical a un concepto que es más complejo porque justamente lo que va a decir Guatari es que hay ritornelos por ejemplo motrices los ritornelos motrices en por eso esta cuestión del territorio la desperrealización y la reterritorialización ¿no? los ritornelos motrices son como los movimientos que hacemos nosotros todo el tiempo y que a partir de los cuales estamos marcando un territorio esto lo hacen todos los animales nosotros todos los días nos levantamos entonces ustedes viven con otras personas en su casa y entonces la gente ya sabe que ustedes se levantan van a la cocina o van al baño hacen esto cada que se levanten es una manera de marcar su territorio entonces un poco lo que hacen es regresar este concepto o sea traerlo de la música pero regresarlo a una cosa que es un movimiento que está en todo el universo ¿no? y lo van a diferenciar en tres momentos o sea el ritornelo va a tener tres momentos que eso lo vamos a ver en la próxima clase que vamos a leer en el capítulo del ritornelo pero digamos que son tres momentos uno justamente el territorio es decir la construcción de la casa ¿no? luego está la desterritorialización que es justamente ¿no? el trazar pues una ruptura una línea de fuga dentro de esa casa para entonces ampliar el territorio eso es la reterritorialización no es tan difícil es un poco lo que vimos con Varese ¿no? Varese parte de una forma o todos los autores que hemos visto o sea parte de un territorio que es la música entendida de cierta manera ¿no? lo que hacen es abrir ¿no? desterritorializar eso en este caso pues el sonido a través de la tecnología no sé qué es lo mismo que Stockhausen no cada uno o sea eso que llamamos idea idea musical es una forma de desterritorializar pero se desterritorializa para reterritorializar es decir para ampliar el territorio o crear otro territorio si solo desterritorializamos o sea no tenemos nada porque es entonces romper con todo pero ahí no estás abriendo algo más por eso ¿no? pues la idea lo que hace es ampliar justamente o redefinir o re ¿no? reformular ¿no? o recrear justamente un territorio pero es este es este último momento el que hablabas Iván ¿no? o sea que se ya se es otra cosa ahí ya se devino otra cosa ¿sí? pero se necesita no sé un poco para ellos están estos tres momentos ¿no? dicen ¿no? ahí ya no se puede dicen esto que es muy bonito ¿no? de venir música 298 dice la música nunca es trágica la música es alegría pero suceden necesariamente que nos dé ganas de morir no tanto de felicidad como de morir felizmente desaparecer no porque despierte en nosotros un instinto de muerte sino a causa de una dimensión específica de un agenciamiento sonoro de una máquina sonora el momento del momento que hay que afrontar en el que la transversal se transforma en línea de abolición paz y exasperación la música tiene sed de destrucción todo tipo de destrucción extinción destrucción dislocación ¿no? y esto es importante porque justamente van a decir que pues la función de la música es justamente desterritorializar el ritornelo es decir sacar al ritornelo de pues nada más de este agenciamiento territorial es decir de estar fijo en algo la música tiene que por eso desterritorializar ¿sí? ese es el objetivo de la música a partir justamente de estos dos planos ¿no? de este plano de contenido de este plano de expresión ¿me siguen o no? sí o sea es como una digamos un poco la independencia de la forma ¿no? lo que está lo que está planteando ¿no? que es a la vez lo que está siendo bares ¿no? es que como utiliza mucho la palabra como que me termina haciendo bolas como que no supe bien como que quería decir pero me queda un poco más claro es que nunca lo explican lo explican hasta el otro capítulo aquí nada más lo sueltan así como ah sí claro ¿no? y de este ritual y todo así como ¿qué es eso? ¿no? ¿sí? ¿Winter? sí típico luego de los filósofos que explican después lo que debieron explicar primero pero bueno ahorita bueno este fragmento del devenir música como algo que llama a la muerte bueno les acabo de poner un videito que me olvidó ponerles donde Messian habla de lo que provocaban en en sus tiempos la música de bares era miedo y las personas entraban en shock y pues sí basta con imaginar un poco que eran muy pocas las músicas las que se atrevían a a explorar su pues ese tipo de necesidades creativas no había una costumbre como la como nos la podemos forjar ahora que ya me pongo a escuchar a a Cawel o a Barres o Stockhaus en diario y ya me acostumbro ¿no? y pierde este carácter de 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 momento de vivencia de acontecimiento perdón y bueno ahí Messian habla de este shock que provocaba y tiene que también con el fragmento de Barres que que leíste hace ratito que el artista está viendo ahí una sombra y le da miedo y y siente una fuerza que que quiere explotar que quiere sacar pero es destructiva o supone la destrucción ¿no? pero supone la destrucción de o sea porque justamente es algo que es inconmensurable ¿no? creo que tiene que ver con eso o sea esa sombra es así como es una cosa que es pero es destructiva no en el sentido negativo es porque la creación necesita la destrucción o sea no se puede crear si no se destruye o sea es ese movimiento ¿no? que además es un movimiento o sea que ya lo habrá hablado con Nietzsche ¿no? pero por eso dicen ¿no? o sea por eso otra vez la cosa de la música dice la música es la operación activa creadora que consiste en desterritorializar el ritornelo pero desterritorializar el ritornelo tiene que ver justamente con romper el territorio ¿no? porque hay que destruir ¿no? algo ¿no? sí y ya se me estaba pasando también sobre esto de la territorialización y la desterritorialización pues pues sí hay un ejemplo creo que concreto lo que hace Vares con ionización porque Stravinsky Bartók todos ellos y en Latinoamérica también Revuelta Chávez etcétera están territorializando sus músicas de sus pues de sus territorios literal y es el ejemplo de Héctor Vilalobos y Amadeo Roldán que están territorializando sus las músicas de sus espacios y las están recuperando y las están explotando y las están dando a conocer al mundo o sea ahí hay toda una pues también en esos nacionalismos hay una revolución artística claro y es este movimiento justo y lo que hace Vares es hacer otra vez un movimiento de desterritorialización con estos instrumentos de todas estas regiones del mundo y las incorpora a otro concepto creativo y y ahorita me suena precisamente el concepto de de Ritornello porque vuelve a ser territorio y vuelve a quitarlo y así es una cosa de de no parar si si justo es eso pero además como que ese es realmente el punto como partes de algo lo llevas otra cosa y entonces se genera otra cosa ¿no? que ya no es lo mismo que al principio bueno donde dice lo de Vares nada más para ¿no? la 306 ahorita si tiene las preguntas por lo molecular no porque habla de así de venir trata de los diferentes devenires y que justamente con la tecnología ya no nada más son los pájaros sino también son los insectos ¿no? dice por lo molecular y que justamente se acerca más a lo molecular ¿no? pone las ondas Marte ¿no? ponen más bien la música electrónica ¿no? dicen pues lo molecular tiene la capacidad de hacer comunicar lo elemental y lo cósmico precisamente porque efectúa una disolución de la forma que puede en relación las longitudes y las latitudes más diversas las velocidades y las latitudes más variadas y que asegura un continuum al extender la variación mucho más allá de sus límites formales redescubrir Mozart y que el tema ya era la variación Varets explica que la molécula sonora el bloque ya hay que tacharle porque molécula sonora está súper bien porque no es un bloque ¿no? se disocia porque digo porque bloque me suena como a molar por eso se disocia en elementos dispuestos de diversas formas según relaciones de velocidad variables pero también con otras tantas ondas o flujos de una energía sónica que irradia a todo el universo línea de fuga perdida y luego dice un poquito adelante ¿no? dice lo que hace que un músico descubra los pájaros le hace también descubrir lo elemental y lo cósmico una y otra forma en un bloque una fibra una fibra de universo una diagonal un espacio complejo la música emite flujos moleculares por supuesto como dice Messian la música no es el privilegio del hombre el universo el cosmos está hecho de retornelos el problema de la música es el de una potencia de desterritorialización que atraviesa la naturaleza los animales los elementos y los desiertos no menos que el hombre más bien se trata de lo que en el hombre no es musical y de lo que ya es musical en la naturaleza ¿sí? mejor o peor ¿sí? ¿quieren? ya aquí lo dejamos o vemos rápido el otro grillos deben ir insecto háblenme ¿cuál es el otro que se refiere maestra? la parte la parte de lo de lo liso el estriado que les dejé lo de la el modelo musical y el modelo estético oh ya yo digo que lo veamos con calma la próxima ¿sí? el ecuánime ¿no? bueno vemos eso y el ritornelo el capítulo del ritornelo que ya bueno ya saben que es el ritornelo y se van a dar más cuentos de que es el ritornelo es un poquito largo pero bueno y estaría bueno que alguien expusiera a Cenaki yo quiero ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas?